Nos hablamos con los padres que están indignados por supuesto y rechazan este acto de intolerancia por parte del adulto que agrede a su hijo. Este es el sector de Plaza de las Américas por donde el niño de 13 años transitaba cuando un hombre de aproximadamente 30 años lo intercepta para reclamarle por un supuesto golpe en la pierna que el menor le habría propinado con su bicicleta al sujeto en su calidad de peatón. Él va pasando por el puente peatonal en la primera de mayo con Boyacá, con uno de los patos traseros de la cicla, le rosa la pierna al individuo, al sujeto que va por el puente peatonal y el hombre empieza a tratarlo de una vez mal porque no le pide disculpas. En este video se observa cuando el sujeto de gorra roja se acerca al menor y le reclama, inicialmente unas palabras ofensivas y luego le agrede con un puño en su cara. Lo trata mal inicialmente, le dice que tenga los pantalones porque no pidió disculpas, que le ensució el pantalón, o sea, la disculpa del hombre es que le ensució el pantalón nomás. No lo trata mal, le dice que tenga pantalones, que tenga cojones para aceptar las cosas y le pega. El sujeto continúa su agresión verbal y el niño tan solo pide disculpas. Usted no se imagina el dolor que siento al ver ese video como este tipo, me coge a puños a mi hijo que tiene 13 años, que no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decirle y lo único que hace es levantar la mano y decirle como ya, ya, bueno, discúlpeme, no fui yo, pero discúlpeme. Luego, en medio de los gritos de varias personas que se encontraban en el lugar, el hombre golpea nuevamente al menor, esta vez con desmedida fuerza en tres oportunidades en la cara del niño. Él va acompañado con otro compañerito del colegio y pues es evidente que el compañerito tampoco sabe qué hacer porque efectivamente son dos niños que no saben cómo reaccionar, cómo pedir disculpas o cómo irse a golpes, que era lo que el tipo estaba incitando a mi hijo a decirle, venga, párese. Le pega cuatro puños en la cara, inicialmente un puño, después él vuelve y se acerca la cicla, recoge su gorra y vuelve y le pega tres veces. En medio de su miedo y desubicación y después de recibir los golpes, el menor retrocede para evitar los puños del sujeto. Realmente es muy triste que una persona adulta se aproveche del estado de indefensión de un niño que sin querer, no sé, mi hijo me dice que él solamente iba pasando el puente, pueda que mi hijo le gusta hacer maromas con la cicla, pero si así fuera que mi hijo estuviera haciendo alguna maroma con la cicla, no era tal motivo para que me le pegara tan duro. O sea, es que ni siquiera en la casa se le toca para que otra persona extraña descargue su rabia del día con un niño de 13 años. Luego regresa para tomar su bicicleta. El agresor continúa su agresión verbal y unos minutos después se aleja del lugar. Nos deja consternados porque primero es un niño de 13 años, segundo yo creo que el hombre lo vio de pronto mayor por la estatura o algo, pero son cosas que no se deben dejar pasar. La familia espera que el sujeto responda por lo sucedido y piden a la sociedad en general que eviten actos de intolerancia como el sucedido con su hijo.